Los años 1952 y 1959 fueron los más violentos en la historia de la República de Cuba. Cuba enfrentó fuertes conflictos sociales y tensiones políticas. Hasta el golpe de estado ocurrido en 1952 dio lugar a la dictadura de Fulgencio Batista. Dicha dictadura reinó en Cuba hasta que en 1959 fue derrotada por Fidel Castro. En la recordada Revolución Cubana, que puso fin en una de las épocas más corruptas de este territorio. Producto de esta revolución también ocurrió la Operación Peter Pan, que tuvo lugar entre el 26 de diciembre de 1960 y el 23 de octubre de 1962. El operativo realizado de manera mancomunada entre la CIA de los Estados Unidos, la Iglesia Católica y los cubanos que se encontraban en el exilio. Buscaban llevar por aire a más de 14.000 niños de padres cubanos a Norteamérica, preocupados por la ideología comunista del nuevo gobierno. Entre esos niños se encontraba José Rivalta junto a sus 10 hermanos. Quien no tenga genes revolucionarios, quien no tenga sangre revolucionaria, quien no tenga una mente que se adapte a la idea de una revolución, quien no tenga un corazón que se adapte al esfuerzo y al heroísmo de una revolución, no lo queremos, no lo necesitamos. Bueno, porque el proceso fue porque mi papá fue como el papá de la gente de Batista, él sabía que lo que iba a pasar, que Fidel Castro iba a coger fuerza, se trasladó hasta Miami, Florida, en donde comenzaría a forjar su camino como boxeador profesional. A sus 12 años, en contra de la voluntad de su madre y la de su hermano, quien ya era boxeador, José Rivalta, se juntó los guantes y comenzó a realizar las primeras secciones. Me crié aquí, cuando vine acá, vivimos en Washington D.C. por 6 años, por 6 años vivimos en Washington D.C. y después he venido para armar mis flores. La verdad es que yo casi no recuerdo mucho de Cuba, casi me crié aquí, más o menos, vine 4 años para acá. Bueno, lo que pasó fue que uno de mis hermanos, que se llama José Rivalta, porque nosotros todos llamamos José Rivalta, se llamaba todos Rivalta, José Rivalta, pero el medio nombre de nosotros es diferente. Él se llama José Agustín, y vamos José Rivalta, José Manuel. Entonces lo que pasó fue que un día, él iba a un parque todos los días, todos los días, un día yo lo perseguí, lo perseguí a él, y vi que él iba para un Ignacio de Bolsar, entonces envió verle eso, lo que pasó fue que, ah, ok. Entonces lo cogí yo, lo perseguí un día, y él fue para el Ignacio, y un día que él dijo en la casa que no se sentía bien que no podía ir al Ignacio, yo cogí y fui al Ignacio, y entrené, el otro día tampoco fue al Ignacio, no había gente ahí bien todavía, y entrené, entrené al Ignacio ese, y entonces el entrenador de ahí me dijo, oye Rivalta, oye, tú eres bueno, tú eres bueno, entonces mi hermano un día cogió, se levantó, se sentó bien, se sentió bien y fue para Ignacio, y un día me encogió ya, me cogió ya, y él me dijo, no gocee, no gocee, porque él no quería, y te dije, yo solicito a mami, no, que tú estás goceando, qué goceando, cogí, entonces me, eso creo, eso le dio a mi mamá, mi mamá dijo, mi mamá dijo, bueno, enlace, 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 lo que quiera, pero yo no quiero. Fueron cuatro años en lo que José Rivalta, fue adquiriendo la experiencia necesaria, para hacerse posteriormente, frente a Mike Tyson, el histórico y más temido, del peso completo, de todos los tiempos. La pelea se pactó, en el Trump Plaza Hotel, de Atlantic City, Tyson, con un récord limpio, de 25 victorias. Disputaba, como uno de los más grandes, mastodontes de la época, su leyenda, estaba siendo, escrita. Muy pocos apostaban, por una victoria de Rivalta, pese a tener mayor altura, y alcance, por su parte, llegaba en sus espaldas, con un número de, nada despreciables, de 22 triunfos, tres derrotas, y empate. Y me he sentido más bien, porque, como usted dijo, que yo fui el único, que peleó con Mike Tyson, y Tyson fue un peleador, que le ganaba, a muchos pesos completos, y yo me sentí muy bien, sabiendo que fui, un cubano, un cubano fuerte, que peleó con Mike Tyson, que le presenté, a todos los latinos, y especialmente los cubanos. Sí, sí, yo me recuerdo muy bien, Tyson no era campeón del mundo, pero mucha gente, me han dicho que, él no quema a todo el mundo, en dos o tres rounds, en dos o tres rounds, un round, y a mí, yo sí me sentí que, bueno, si él no quema a todo el mundo, en dos o tres rounds, en dos rounds, pero yo soy cubano, me sentí muy fuerte, que soy cubano en el tiempo ese, porque dije, no, él a mí, no, yo soy cubano latino, que a mí no me ha noqueado. mi estrategia era, mi estrategia era, en verdad, darle, darle un coro, darle con el coro mío, a Tyson. ¿Por qué? Sí, pero lo que pasó fue que, él me tumbó, cuando me tumbó, en el segundo round, en verdad, se me olvidó, se me olvidó eso, se me olvidó, darle con el coro, y darle con el coro mío, pues, ese es el que pensaba yo, principalmente, darle con el coro mío, pero lo que pasó fue que, él cuando me tumbó, yo después dije, ay, se le hubiera dicho, se le hubiera dicho a mi entrenador, lo que yo quería hacer, ¿entiendes? Pero, se me olvidó, se me olvidó, pero me dijo, con él me tumbó, se me olvidó. Bueno, yo, yo en verdad, cuando me vi el coro con Tyson, yo en verdad, no pensaba que Tyson era tan rápido, como, como, como fue, yo pensaba que era un tipo que, era un tipo con peso, porque él era fuerte, un tipo que era el que tiraba peñazo, como, como, como el tema, como, bien lento, ¿sí? Pero, pero era bien rápido, bien rápido, y eso fue lo que me, me confundió a mí. Yo, yo en verdad, sí, me tumbó, pero me sentí, yo todavía me sentí bien fuerte, me sentí bien fuerte, y con más, con más deseo de pelear con él, pero, ¿sabes? Yo en verdad, no estaba dolorido, dolorido, por el peñazo ese, ¿sabes? Me sentí bien, y, y pensaba, pensaba, pensaba también, ¿sabes? hablarle con, con el coro mío, eso fue lo que me respetó después, padre, con el corazón, el coro mío, yo dije, nada. Una vez, una vez, yo estaba por televisión, estaba por televisión con mi mamá, mi mamá, y la televisión dijo, el canal 7, dijo, no esperamos que de vuelta, vaya más de dos o tres rounds, entonces, yo, yo vine a mi mamá, le dije, mami, yo tan loco, mi mamá, y mi mamá, me dijo, sí, claro que sí, y ese empezó a reír, claro que sí, tan loco, pero tú vas a ir, tú vas a ir, los diez rounds, y tal vez, y le das, tú le das un palo a él, y eso fue mi mamá, le dijo. Fue una pelea intensa, en donde el cubano no ganó, pero estuvo al punto de una hazaña, que solo seis de los cincuenta, que perdieron ante Tyson, lograron llegar hasta las tarjetas. Tyson siempre estuvo presionado, mientras Rivalta, se recostó en las cuerdas, para contragolpear. Visitó la lona, en el segundo, octavo, y décimo asalto. Antes de que ese último asalto, el juez decidiera, ponerle fin a las secciones. Decisión justa, pero que fue reclamada por Rivalta, Tyson fue un festival de golpes, entre ganchos, uppers y rectos, que combinaba, perfectamente, para atacar zonas blandas, y el rostro. Peleé con muchos buchadores después, después de eso, y también después de eso, me robaban muchas peleas también a mí, porque yo peleé con Tim Willispoon, peleé con Michael Dawes, y tú sabes, entonces las peleas cerca, yo nunca ganaba, con Tim Willispoon, le gané, no me dio una pelea, porque... ¿Te robaban las peleas? Sí, me robaban las peleas. Están trabajando los buchadores, pero después, cogí, y me buché como, ir a la escuela, y hablar con los niños, de buchero, y así, empecé a hacer eso, hablar con los niños, de buchero, como buchero, comercial, y como, como una vez, una vez, como muchos niños, cogían, se estaban metiendo con droga, haciendo droga, y digo, oye, eso no es bueno para ti, le hablé de eso, le hablé sobre eso, eso no es bueno para ellos, como le dije, como, mira yo, mira yo, yo estoy de las buenas condiciones, y todo, porque yo nunca he hecho eso, nunca he hecho eso, nunca he fumado, nunca he tomado, y nunca he tomado, nada de eso, y eso es bueno para ti. ¿Cómo quieres que te quiera recuerden a José Rivalta, el hombre que peleó con Mike Tyson, el único cubano que peleó con Mike Tyson, o como quieres que te recuerden en un futuro, porque tú hiciste historia en el museo. Bueno, el hombre, el hombre, el hombre que, que no, que no tuvo, tuvo miedo a nada, a ningún verseador, porque muchas veces, a mí me dijeron que peleé con Larry Holmes, igual, y con Tim Willis Poole, mucha gente, y con Bonkroy Smith, que no quedaba todo el mundo, y peleé con Mike Tyson, después, mucha gente decía, oye, Rivalta, a mí, ten cuidado, tuve a operar con Tim Willis Poole, con Larry Holmes, el fuerte, y después con Mike Tyson, y él me decía, oye, ten cuidado, Rivalta, Mike Tyson es tremendo, ¿sabes? El hombre que tuvo, que tuvo un buen, el corazón para pelearlo. ¿sabes? Eso se現ó, y luego, ¡Suscríbete!